¡Suscríbete al canal! La democracia y todo Pero lo peor, cuando se escandalizan Es cuando hay alguna cosa sexual Yo ahorita estaba viendo una noticia Que la empresa aseguradora de Alemania Que se llama Ergo Que es la más grande en Alemania De las más grandes, incluso hasta a nivel mundial Y le va súper bien Pues decía, no, pues esta empresa, ¿por qué le va tan bien? Y resulta que acaba de salir Pues otro escándalo confirmado Acerca de que a sus mejores ejecutivos Los invitaban todos en un yate Y llevaban chicas y eran prostitutas Y a los que vendían más Les ponían a las chicas, les ponían una banda de color blanca Así en la muñeca Y ellos estaban reservados para los que habían vendido más Entonces si mi George vendía X cantidad de dinero No, pues ya le tocaba a su chica, man El segureta, bueno, pues un escandalazo Ya desde hace tiempo se había dicho Pero no estaban así Si suena a una empresa En la que uno quiere trabajar Que aquí en MBS Haga un llamado Jesse Cervantes A que el programa que tenga más descargas Este... De podcast Se le regalen unas muchachonas Lo digo porque nosotros somos, o sea Mis queridos wherever tomorrow Se la van a tener que seguir haciendo ustedes solitos Este... Súbele, súbele ¡Súbele, súbele! Pues ya Traba Se la